Toda obra de sacaná, que está operando en los jóvenes, óyelo bien, porque está operando en los jóvenes. El Señor me dijo, voy, bendito Dios, a rezar con la juventud, porque la generación que está subiendo, está subiendo sin temores. Está subiendo, bendito Dios, y me está respetando. Y el Señor viene, ay papá, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, pero tú y yo vamos a muscularle a Cristo. Tú y yo vamos a decirle que Cristo vive, tú y yo vamos a cambiar los diseños del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Por eso el Señor te está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque el enemigo te va a querer, bendito Dios, debilita. El enemigo te va a querer infundir temor, aleluya. Y tú tienes que sacudirte y decirte conmigo no, con mi casa no, con mi iglesia no, con mi ministerio no. Aleluya, Dios va, me dijo que me esfuerces. Y esforzarse contiene, aleluya, contiene una responsabilidad muy grande. Esforzarse contiene una responsabilidad muy grande. Oye, mujeres que me están escuchando. Esforzarse contiene un compromiso en Dios muy fuerte. Porque muchas veces ponemos a los nietos primero que a Dios. Porque muchas veces ponemos la casa primero que a Dios. Porque muchas veces ponemos los hijos primero que a Dios. Y el Señor te está diciendo, el que no deje padre, madre, hijo, y todo por mí no es digno de ser mi discípulo. O gloria a Dios. Contiene una responsabilidad. O gloria a Dios. Que hay que tener a Dios en primer lugar. Aleluya a Dios. Que hay que tener a Dios en primer lugar. O gloria a Dios. Aleluya. Este es el tiempo. Aleluya. Este es el tiempo que. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra del Señor me la dio. No se va a dar nada. Gloria a Dios. Aleluya. Que él tiene ya el aventador en la mano. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que no son trigo. Aleluya. La paga se va a ir dentro. Bendito sea el nombre de Dios. Se va a ir de dentro de la iglesia. Lo que era un pastor. Mucha espuma y pocos chocolates. Que la más bendito sea el nombre del Señor. Estaban allá andando. Aleluya. Porque va a venir un fuego. A su vida que lo va a sacudir. Y si no eres trigo. Es más buena que va. Ay, papá. No estás fuerte. No estás fuerte. Aquí se va a saber bendito Dios. Ahora bendito Dios. Estos tres meses. ¿Va a todos? Enero, febrero y marzo. O gloria a Dios. La gente está muy tranquila. Si el va a prendo viene. Y en estos tres meses. Que no hay Dios. Mi padre. El que no se agarre a la palabra. El que no se agarre a la oración. El que no se agarre a la ayuda. El que no se agarre a Dios. Aleluya. Lo van a sacudir. Lo van a sacudir. Aleluya. Y ahora que se van a saber. Lo que somos solo. Lo que somos solo. Ahora vamos a ser el nombre del Señor. Aleluya. Usted ve mucha cadena por ahí. Brillante. Bendito sea el nombre del Señor. Hubo un varón que fue una de feria. Y él bendito. Estaba más o menos como son. Como valenor. Cuando va. Bendito sea el nombre del Señor. Él ve esa cadenita. Muy bonita. Muy bella. Y le dicen. Eso vale cinco dólares. Ay papá. Y le va a uno. Y le dijo. Bendito Dios. Aleluya. No son todos los que son. Gloria a Dios. Hay mucha gente que están siendo invitadores de oro. Aleluya. Pero cuando lo pasan por el fuego. Se derrite. Amén. Cuando le pasan por el fuego. Aleluya. Se vuelve nada. Gloria a Dios. Pero el oro. Ay, 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 ay. Se mantiene. El oro. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mantiene los grados de fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora. Aleluya. Ya la bendita del Señor. Está cerca. Ahora es que vamos a ver lo que somos nosotros. Aleluya. Mire. Bendito sea el nombre. Le va a haber mucha gente que se le va a acercar hasta de otras iglesias. Gente que nos van a llamar llorando. Dado un grito. Yo no aguanto. No soporto. Ay, me estoy muriendo. Ay, se me levantó el grito. Porque no tienen el fundamento en la palabra. El Señor te está diciendo. Esfuérzate y se valiente. Aleluya. Esfuérzate y se valiente. Amén. Porque una persona. Bendito Dios. Y que el Señor le diga. Aleluya. Yo voy a estar contigo. Y estoy también contigo. Todos los días de tu vida. Viene cualquier proceso. Viene cualquier verdad. Aleluya. Declara una palabra. Bendito Dios. Te levantó el esposo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que Dios va a trabajar en ese banderita. Yo sé que Dios va a trabajar en ese pastor. Aleluya. Yo no sé lo que está saliendo de tu boca. Pero hay mujeres. Bendito Dios. Aleluya. Que pierden. Aleluya. La noción. Y empiezan a maldecir a los hombres. Yo no sé por qué. ¿Por qué Dios murió contigo? Se te van a levantar los moriados. Se te van a levantar el demonio. Que tú no entendías. Bendito sea el nombre del Señor. Que estaban ahí. Pero va a salir un David. Que tú quieras. Va a salir un David. Bendito sea el nombre del Señor. Que tú quieras. Alabamos el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Cuando se levantó, volvía contra el pueblo de Israel. Aleluya. Los hermanos de David y Saúl. Todo el mundo estaba ahí. No podían atacar al Filisteo. No podían atacar a este hombre. Porque no todo el mundo tiene la capacidad para atar al diablo y los demonios. Pero hoy se levantan personas con el espíritu de David. Hoy se levantan, bendito Dios, para atar a esos principados que se están moviendo en tu casa alrededor de tu vecindadio. Hoy se levantan, bendito Dios, personas con rasgos espirituales. Alabado Dios, que el diablo de que lo vea llegar va a tener que huir. Va a tener que desalojar. Va a tener que cortar los jóvenes. Porque hoy tú te quedas de la gloria de Dios. Hoy tú te empoderas de la gloria de Dios. Hoy tú sales revestido. Santo. Hoy tú sales revestido de la gloria. Aleluya. Santo es el Señor. David llegó al campo a bendito en el nombre de Dios. Y vete en circunciso. Aleluya. Desafiando al pueblo, digan. ¿Quién es el que va a venir a pelear conmigo? Con gloria de Dios. Él está diciendo. ¿Quién es el que va a venir a pelear conmigo en su lindex? Aleluya. Todo el que tiene a Dios por dentro. Cuando ve una injusticia. Cuando ve al diablo revolteado. Dice. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ay, ay, ay. El que tiene a Dios por dentro. Lo que está viendo. Aleluya. ¿Qué es lo que está pasando? El diablo quiere guerra. Le vamos a dar guerra. Ay, ay, ay. Santo. David dijo, coño, yo tengo el ADN de Jesucristo. Yo tengo el ADN de Jesucristo. Yo no sé quién tiene el ADN de Jesucristo en esta mañana. Alabamos el nombre del Señor. Aleluya. Que ve la necesidad y se queda quieto. Pastor, hay personas que el diablo se está comiendo los vecinos. A ver, le doy como enfermedad. Complento y ataque. Y ellos así de brazos cruzados. No tratando, no. Si te está haciendo la guerra a tu vecino, métete. Y dile a vecinas, ¿qué es lo que está pasando? Es que usted embajador, que se va a decir, ¿no dice la palabra? Nosotros somos embajadores aquí en la tierra. ¿Cómo lo voy a decir? Usted a mí no me va a ver bebiendo café en una casa. Usted a mí no me va a ver visitando a los vecinos. Pero si hay un problema, digo, vecino, ¿cómo te pasa? Hay que hacer guerra. ¿Y ahora qué no te pasa? Hay que sacar fuera al diablo. Dígame, ¿qué es lo que? Pero muchas veces no se dan apático. Ah, porque la vecina es muy chismosa. No es que la vecina me lleva demasiado la vida. Es que no, es que el diablo me va a hacer la guerra. Él va a buscar una rima para darse forma. Pero ahora mismo la vecina te necesita. Tu familia le te necesita. ¿Cómo te va a quedar de brazos cruzados? Sabiendo que tú no eres que porta la gloria. Que porta, aleluya, la autoridad para deshacer la sombra de la pirierta. Aleluya, hoy te voy a decirte que te voy a encoderar de la gloria de Dios. Hoy te voy a cambiar por mal lo que sucedía. Salto es el século. David, yo la necesité y dijo, no, 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 yo no me puedo quedar de brazos cruzados. ¿Cómo va a ser, bendito Dios? Aleluya. Mire, el que tiene a Dios, no ve el tamaño de la situación. Porque este hombre era gigante. Este hombre bendito Dios era fuerte. Y dice la palabra que David era un muchacho. Cuando tú tienes a Dios, no ve el problema. Ve el que va a solucionar el problema. Aleluya, esto me da un aplauso. Eso me da un aplauso. Santo es el Señor. David y yo, aleluya, que Jehová de los ejércitos estaban. Y hay gente que van a querer, que van a querer, que van a querer, bendito de oponer tu ministerio en vos. Porque, Saúl viene y le dice, pero, porque no hay un muchacho. ¿Cómo tú vas a acabar con ese hombre? Y le dice, mira, yo en el campo. Bendito Dios, aleluya. Cuando venían a atacar mis ovejas, venían gozos, venían bendito a ser el nombre del Señor. Le gore. Y yo peleaba con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Las personas no van a conocer la intimidad. Todos los demonios que tú has dado. Todos los pichotes que tú has dado al marseón. Todos los demonios. Todas las guerras que tú has peleado. Aleluya. No saben lo que tú cortas. No saben todo lo que tú has peleado en la intimidad con Dios. Aleluya. Y el Señor te está diciendo que nadie, que nadie te deje en poco, que nadie bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Te menosprecia. Gloria a Dios. Tú tienes identidad. Hay personas que tienen que echarle mano a su identidad. Aleluya. ¿De dónde vinieron? Aleluya. ¿A qué vinieron? ¿A qué a la tierra? ¿Y para dónde van? Aleluya. Aleluya. Hay que tener identidad en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí yo vine a cumplir con una asignación de parte de Dios. Aleluya. Y David bendito le dijo, a mí tú tienes una intimidad. Aleluya. Yo soy, aleluya, hijo de Jehová. Él le dijo, bueno, pues ponte la ropa. Ponte la ropa. Dice, no, con esa ropa tuya yo no peleo. Yo no peleo, bendito Dios, aleluya, con ese formato que tú quieres. Yo tengo mi formato de yo pedía mi guerra. Yo tengo mi formato de cuando yo pedía mi guerra. Yo tengo mi formato de los demonios. A mí lo que venga es un parámetro. A mí lo que venga es cada esto, cada otro. No, 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 no. No sé cómo pelea con ese diablo. Es que se quita y se va. Es que sea un sonido, papá. Es que a nadie se lo juega. Es que se va con todo el demonio. Se va. Oh, Gloria. Oh, Gloria. Ay, 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 ay. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios te va a dar bendito sea el nombre del Señor, ¿cómo tú vas a pelear? Te va a dar estrategia. Aleluya. Porque en esta tierra, bendito sea el nombre de Dios, está así. Porque siempre queremos invitar a los demás. No porque fulanito lo hace así. No, 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 no. Un desfile es su personalidad. Un desfile, bendito sea el nombre del Señor, su identidad. Un desfile, aleluya, su llamado. Si fulanito es la mierda así, usted tiene lo suyo. Wow. Aleluya. Porque muchas veces la clora lo adora de él, ¿no? Los que fueron fulanitas cantan así. ¿Por qué tú no cantas así? No, ay, Señor. No, yo no tengo que cantar igual que tú. Lo que fulanito predica así es que yo no tengo que predicar mi parte fulanita. Es que Dios me dio lo mío también. Yo no tengo que envidiar lo que fulanito hace. No, 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 no. Me vido con su paquete y yo vine con el mío. Oh, gloria a Dios. Santo es el Señor. No dejes tampoco que el espíritu de envidia lo acoberte. Porque está ahí también trabajando. Este tipo también está ahí. Con espíritu de envidia desea lo no nos cubrirte con su paquete. Cuando usted compra un televisor, trae todos los tornillos, trae todos los benditos el nombre del Señor. Como tú, enganchado, como tú, equipado, como tú. Bendito ser el nombre del Señor. Y ahí sigue ese tornillo que se queda. Tú nunca lo pones todo. Es para si se va abrojando algo, lo va a arreglar a todo, va a ir utilizándolo. ¿Me está entendiendo lo que te puedo decir? ¡Ale! Hay cosas que todavía tú no has hecho en el mundo espiritual. Ahora, ya que tú no estás alado todavía, bendito Dios. Y te dice el Señor, loco, mi hijo está ahí, ay Dios mío, para cuando ve que estás en el cielo y en el parte de Dios. Que están ahí, oh, gloria a Dios. Tú viniste completo. ¡Completo, completo, completo! ¿Qué es esto? ¡Viniste completo! ¡Viniste completo! alabamos el nombre del cielo David de mi identidad y el Señor es tu aleluya oh gloria a Dios y le digo a ese espíritu de oh ya oh gloria tú vienes contra mí con espada y jalada mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos oh gloria a Dios Jehová de los ejércitos aleluya que estuvo contabilita con nosotros el que pelea nuestra batalla oh gloria a Dios nosotros no andamos solos nosotros bien no andamos solos oh gloria a Dios ay santo de Jehová oh gracias Padre dice en el salmo 28 7 Jehová es mi fortaleza mi escudo en el confío mi corazón y fui mi ayudado aleluya y fui ayudado por lo que se goza mi corazón y con mi cántico te alabaré bendito ser nombre del Señor dice el salmo 23 4 aunque ande en el valle de sombra o en valle de sombra de muerte no te veré mal alguno porque tú estarás contigo tu vara y tu callado me infundirán aliento pero sigue el Señor diciendo que en el salmo 23 de Jehová aunque ande en valle bendito ser nombre del Señor perdón gloria a Dios salmo 21 5 no te veré el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra vas a ti no llegarán mire vamos a ponerse solo versículo yo andará como jol si él va como jol aleluya y quién se me va a poder ay 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 si el Señor dice son mil y diez mil me vamos a caer digo yo diablo desde que tú estás mochaste la cabeza oh gloria a Dios oh cuidado si tú le tienes miedo oh cuidado si hay miedo bendito sea el nombre del Señor esa palabra fue para nosotros ¿cierto? aleluya a veces hay médicos que vienen bendito sea el nombre del Señor con un diagnóstico positivo yo no acepto eso que hace que tú tienes que moverte vienen ay que sus hijos están haciendo eso yo no acepto eso mi Dios sobre la bendita profeta aleluya que tu esposo te ha estado alterando para él yo sé que Jehová lo va a cambiar a él que lo va a transformar que le va a sacar ese diablo eso demonio el enemigo te va a querer apagar tu fe porque él sabe bendito Dios cuál es tu debilidad él sabe por dónde atacarte pero si ya él conoce tu debilidad aleluya y ya el Señor en la palabra aleluya que venga a caer mil y diez mil a tu diestra aleluya ahí es que tú tienes que abrirte aleluya abrir tu sala y decirle que nadie puede conmigo pastor aleluya que si Dios va a estar conmigo Dios va de qué de los ejércitos y él dice bendito Dios que estará conmigo todos los días de mi vida aleluya aleluya Rosalde me dice aleluya van a caer van a caer aleluya los que te están haciendo la guerra van a caer te están diciendo por qué bendito Dios aleluya te deja intimidar por qué miedo bendito Dios van a caer esos espíritus del mal de la paz esos demonios que están atacando a tu mal caen esos espíritus que están atacando a tu final caen el nombre poderoso de Cristo caerá mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegaron aleluya muchas veces nos sentimos benditos del nombre del Señor sofocado porque el diablo lo que quiere matarnos nosotros sabía pero como no puede llegan un vito un vito y a veces con ese humo nos estamos volviendo y el Señor te está diciendo que está parado no te verás al terror no surto ese espíritu que se mueve en la noche ni saeta que huele de día aleluya menos de día aleluya el Señor te está dando es de noche y de día que te quiero en pie de guerra aleluya este noche y de día que te quiero en pie de guerra póngale a Dios mi pendinencia que era de oscuridad mi mortandad que en medio del día destruya Señor te está diciendo todo esos demonios yo los tengo debajo de tus pies debajo de tus pies lo tengo ponte tu ropa bendito Dios aleluya de sacerdote ponte tu ropa de aleluya bendito Dios eres hija y hijo de rey de rey y señor de señores tú no eres cualquier cosa por eso el Señor me está diciendo esfuérzate y valiente bendito Dios porque tenemos menos aquí bendito Dios te va a andar bendito Dios como dice un retras estamos armados y somos peligrosos estamos armados y somos peligrosos aquí nos vamos aleluya a poner la espada en la vaina aquí vamos a andar con la espada en la mano pastor aquí vamos a andar con la espada en la mano aleluya alabados en el nombre del Señor que es una persona con una palabra una vez cuando ya porque el estímulo no duerme dice la palabra así es y si él no duerme con cualquier palabrito te va a enlazar uno tiene que estar bendito Dios como dicen allá afuera en busca que hay que estar imagínese el tiempo de cualquier cosita un tío un abuelo algo viene tu hijo moviéndose mucho wow ese niño si es eso ese niño si se mueve y tú calla ahí y no te está dando cuenta te está meciendo una palabra en ese niño ahí mismo tú quieres decir no ese niño no es ese ese niño porta una gloria en los hombres nativarios lo que pasa aleluya y ahora mismo como él no lo ha desarrollado como él no tiene aleluya el ministerio para poder llevarlo al nivel que él se mueve así pero él tiene una gloria de evangelista de profeta él tiene una gloria por ejemplo él que tiene que andar con la espada así mochando todo el diseño del diablo toda la obra desatada porque te va a sacar y a veces tú dices Dios mío pero por qué que me están pasando para mí o se empieza a romper porque hay muchas personas declarando cosas aleluya Dios mío porque tú me interés hay muchas muchas personas declarando cosas detrás de ti que tú no lo sabes y por eso que cada día hay que romper como le mía aleluya declaramos que toda maldición que cualquier persona declare en mi vida en mi hogar en mi ministerio en mi trabajo en mi negocio aleluya declaro que se rompen y todas se convierten en bendición en mi vida en mi hogar en mis hijos en mi finanza Dios mío ahí es aleluya y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados basta de ese espíritu aleluya de estar atacando a nuestro hogar de estar atacando a nuestra familia se van porque van a caer mil y diez mil a nuestra diestra van a caer porque tenemos toda legalidad tenemos toda autoridad para echarnos fuera en el nombre de Dios van a caer a nuestra diestra más activo llegará ciertamente con tus ojos mirarán y verán la recompensa oh gloria a Dios van a ver lo que van a ver la gloria de Dios bendito sea el nombre del Señor yo decía aleluya oh gloria a Dios Moisés solo predique yo este vuelve en un lado pastor Moisés cuando vio la salsa al viento si había sido no yo no voy a sacar eso eso está medio grave esa salsa no se consume que es eso que vaya a otro porque hay gente siempre que mira pero no se acerca aleluya pero el que no tiene miedo el que tiene el que tiene el que tiene el que tiene la pasada gloria a Dios esto me acuerda bendito Dios un vecino que se le estaba quemando la casa y fue el mundo de espantantismo y el fuego creciendo para la sala que venía de un cuarto de atrás y la chimpeta ahí se agarraba la chimpeta eso iba a subir usted sabe lo que hice yo para donde dije no me acuerdo que la mierda y el hombre decía las llaves él me iba diciendo la llave está ahí en el comedor el fuego va a agarrar la chimpeta eso va a ser la presión y se dio yo solté bendito Dios la luz yo estaba aleluya preparando un mensaje que me tocaba predicar esa misma noche aleluya y solté la biblia y empecé por abajo del lujo así y me desciende la casa y cogí la llave aleluya y la saqué y dije prenda la hora sacala de mi casa Dios Dios no quiere gente que hable por eso yo le dije Dios no quiere gente que se hable espuma que sea chocolate aleluya hay mucha gente que se le acerca a mi pastor y discúlpenme pero el Señor me está poniendo que hable pastor vamos a hacer esto pastor hay que hacer esto en la iglesia pastor hay que hacerlo pero nunca bendito de la madre dice una palabra pero no hace nada el Señor bendito Dios quiere que tú quiere que cambies el formato le digas pastor aleluya yo quiero aleluya cambia los abanicos bendito Dios tenga esto vamos a cambiar los abanicos aleluya que trabaje así tengo lo que hacer en nombre del Señor se acabó de tanta espuma de tanta bendito Dios aleluya hay lo que la vida tiene que hacerlo así pero vamos a hacerlo para que tú veas como es que se aguarda la tumba como es que se aguarda el pleito Dios mío yo le dije que se va a convertir en otro que se va a convertir en trigo bendito soy el nombre del Señor ay no porque aleluya a mi no me gustó mucho como es a mí me la verdad si no te gustó vaya pues hay que arreglar aleluya vamos a unirnos como estaban todos los discípulos unidos para que el fuego le baje a todos estaba unánime todo bendito ser el nombre del Señor estaba en Moisés me voy a volver con gloria a Dios Moisés bendito ser el nombre del Señor vio el fuego dijo mujer yo voy a ver que los ganan 40 años atrás Moisés bendito Dios nunca habló con Dios nunca tuvo bendito ser el nombre del Señor que el encuentro con Dios aleluya pero cuando Dios aleluya tiene un depósito y un diseño de una persona él te va preparando él te va alineando aunque sea ahí afuera pero cuando te trae te lleva al encuentro aleluya te va a poner una situación difícil para que tú entiendas alabamos el nombre del Señor que Dios tiene propósito con ti y a veces tú dices Padre es que me está pasando esto aleluya el Señor te está diciendo que te quiero orando es que te quiero ayunando es que te quiero y que vas a un nivel de gloria es que tú me entiendes que quiero individuar consigo por eso estoy apretando la situación porque yo no sé que voy a sentar en una silla el Señor no lo quiere sentado en una silla hay que predicar forma un grupo de su familia si no lo puede visitar forma un grupo forma un grupo de los vecinos forma los que ahora hay veinte mil bendito Dios aleluya posibilidad de predicar la palabra vaya a los vecinos ya ven su número al teléfono que vaya a formar un grupo para mandarle la palabra oh gloria es el nombre del Señor un grupo de la familia mandarle la palabra aleluya la semilla va a ser sembrada la semilla va a ser sembrada alabado sea el nombre del Señor oh gloria a Dios vamos a bailar de afuera aleluya Moisés cuando llegó allá bendito Dios el Señor le dijo Moisés quítate la sandalia porque el lugar te pise santo oh gloria a Dios hay gente que se va a tener que desfujarse del pasado que se va a tener que desfujarse cosas aleluya que te besaban aleluya cosas que tú decías bendito sea el nombre del Señor pero yo tengo muchos guardando esto tiene que desfujarse cosas bendito Dios que tú le estabas guardando ahí el Señor me dice yo no aleluya cuando yo lo voy a hacer lo hago lo hago en un solo día deja de estar ajuntando tantos que si yo dije que te voy a bendecir te voy a bendecir como sea salvo es el Señor aleluya pastor el Señor me está poniendo a hablar demasiadas cosas aquí en esta casa aleluya es tiempo de crecer es tiempo de avanzar es tiempo de que te esfuerces aleluya la capacidad que tiene este pastor aleluya y los cristianos que están aquí en esta casa vamos a llevarla allá allá bendito Dios de donde esté el carro vamos a llevar esta iglesia allá con gloria a Dios el Señor va a tratar bendito Dios de llenar esta casa de cada uno de ustedes va a traer 10 personas alabado Dios a esta casa porque esto se va a convertir en una revolución de gloria yo no sé si usted lo está creyendo alabado sea el nombre del Señor yo declaro aleluya multiplicación en esta casa espiritualmente físicamente y económicamente oh gloria a Dios aleluya hay que evolucionar hay que crecer gloria a Dios porque hay personas bendito sea el nombre del Señor que es que aleluya que limita a Dios yo era una de esas pasas yo me entendía bendito sea el nombre del Señor porque a veces el mismo ambiente te envuelve aleluya hay que sacudirse bendito sea el nombre del Señor y recibir liberación ay no 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 te lo coma todo hoy porque que vamos a comer mañana el mismo Dios que te sufrió hoy te va a sufrir mañana si tus hijos tienen hambre como va a ser que ellos se van a acostar bendito Dios con la amistad bendito sea el nombre gente que compra la mantequilla y guardan el tarro personas que compran los taros de pintar y guardan el tarro ahí bendito sea el nombre del Señor porque tenemos utilizado ahora en Navidad aleluya hay una cantinita bien bonita que se compran las galletas ahí está la cantina esperando yo no sé que bota tú esa basura de tu casa bota tú esa miseria el Señor le sigue dando tú no dices que eres hija de rey de rey y a veces andamos barona tú no ves muy bonita y a veces andamos ropa tú eres hombre elegante barón aleluya y cuando tú vas todo rojo y no somos hijos del duengo del ojo de la plata miran que me quedo un montón pues para afuera que vale en el nombre de Jesús Dios me va a sufrir un paquete Dios me va a sufrir mis perióces Dios me va a sufrir todos rojos para afuera Dios quiere entrar en liberación a una guarda interna aleluya te está hablando de oro te está hablando de oro aleluya yo no voy a mencionar hombre pero Dios te está hablando aleluya yo de que veo que se me quilla me dicen un pozo de oro póntelo aleluya porque eso extrae espíritu de destrucción de miseria de la casa o gloria a Dios tenemos que tener diversidad en todo en todo bendito septiembre de la semana o gloria a Dios este es el fuego que están trayendo esto a la luz abuela que le gusta muy está guardando tantas cosas vamos a sacar con eso comprate un electrodoméstico y ya hace mucho que esa lavadora la está usando y tiene ahí todos esos papeles saca esos papeles para afuera hace mucho que pagaste el préstamo y tienes tu hueso recibo ahí no, no, no yo tengo que quedarme con ellos porque si acaso ellos me vienen a comprar pero tú no estás declarando que te van a venir a su río roba esa policía del diablo salta tu ofrecín y tu de tu casa sacala la buquilla sacala Dios mío tenemos un Dios demasiado poderoso tenemos un Dios demasiado poderoso no limitemos a Dios no limitemos a Dios cuando tú empieces a evolucionar y a caminar en esa mente Dios va a trabajar a tu favor wow Dios mío papá mire cuando yo entregue esto a botar todos los rotos pastor tengo dos flores y no me caben la ropa tengo dos niveles de poner el zapato y no me caben y yo vine a la iglesia a sierva con un solo vestido porque no tenía ropa porque todo lo que tenía era pantalones ya tú sabes no dije pantalones pero pantalones ya tú sabes y chapeadores y Jehová me fue cumpliendo aleluya pero cuando yo entre en ese nivel de no limitada a Dios en mi esposa aleluya Juan me te ríe tú el que viene de por la vida te trae unos zapatos te trae una punta te trae un vestido mi esposo está ahí y le puedo preguntar ¿cuántos años tiene que no me compro una pieza? gloria aleluya y entonces me dan también para él y me dan también para los hijos no ni para de cosa buena cosa de mal con gloria a Dios entonces es que yo soy más buena aleluya para Dios la misma gloria que él tiene para mí la tiene para ti eres tú que te va a meter en esta retención en esta mañana eres tú que va a entrar en ese nivel de gloria en esta mañana gloria a Dios hoy aleluya te pones una ropa aleluya y te vas a cortar te vas a levantar no vas a temer y te vas a llenar de la gloria de Dios aleluya el Señor te está diciendo es fuerza usted cree que pasa y no empieza a botarlo con usted aleluya hay algo ahí hay una pared que te dice ay no esto está bueno todavía yo no puedo coger todavía muchas cosas hay una bosquita hay algo ahí y te acude ese diablo y sácalo es que te esfuerzo es que te esfuerzo el Señor ha venido de Dios aleluya con un bloque de reseña en su casa wow afuera Dios mío Padre amado aquí se va a meter la punta de la zona terrible wow Dios mío Dios mío Dios mío esta iglesia que yo estoy cuando yo vuelva aquí no va a ser igual aleluya Dios mío hasta la silla la van a cambiar Padre amado porque cuando tú entras en ese nivel de gloria recibe tu vida recibe tus hijos recibe tu casa recibe la iglesia recibe todo el mundo oh gloria Dios aleluya por eso el Señor te está mandando que te fuese por eso el Señor te está diciendo se valiente no temas porque yo voy a estar contigo oh gloria Dios aleluya pero para eso aleluya hay que evolucionar hay que crecer hay que estar en el fuego aleluya aleluya Moisés bendito Dios cuando subimos el Señor le dijo aleluya soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob oh gloria le puso una asignación aleluya de una vez le dijo tú vas a ser el libertador de mi pueblo hay personas bendito Dios que se van a meter a ese nivel de fuego a ese nivel de gloria y Dios le va a entrar de una vez a una asignación la gente va a verse diferente porque desde ese momento no se fue diferente oh gloria que fueron para eso hay que subir al fuego aleluya como bendito sea el nombre del Señor en este tiempo subimos a fuego intimidad con Dios ayuno oración si usted oraba 15 minutos métale aleluya media hora si hay una hora una sola vez a la semana métale dos días a la semana oh gloria Dios si bendito Dios aleluya leí una página de la misma día métale dos oh gloria a Dios intimidad intimidad con Dios mientras más reciba del fuego aleluya más fuego va a purificar todo lo tuyo va a haber revelación va a haber sueño va a haber bendito Dios aleluya desatamiento de la gloria de Dios la gente te va a llamar la gente te va a buscar aleluya la gloria de Dios se va a meter en tu casa exclusivo tú no vas a tener que hacer nada la gente va a decir venga ahora por mí aleluya la vida noche en mi casa la gente le va a decir aleluya algo está pasando en su vida algo está pasando algo está pasando en esta iglesia algo está pasando oh gloria oh gloria Dios aleluya es tiempo de levantarnos vamos a esforzarte un poquito más aleluya porque la gloria de ayer ya pasó ahora la que viene es mucho más mayor alabado alabado sea el nombre de Dios con te defiense en esta hora aleluya 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 gracias Espíritu Santo aleluya 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 que rogadores amos alabanzas en tu presencia amén aleluya gracias Espíritu Santo la presencia de Dios en esta iglesia amén yo no sé si usted va a poder dirigir aleluya todo lo que Dios le dio a esta mano pero a sopa no más que puede porque viene cambio para su vida para su ministerio para su casa para esta iglesia oh gloria a Dios y el pastor no se va a sentir con tanta carga aleluya gloria a Dios aquí hay personas que tienen que estar atrás de ellos no 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 ellos son los que van a tener que estar atrás del pastor aquí hay personas que tienen el ministerio fuerte gracias 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 wow oh mi alma te adora mi alma te bendice aleluya yo quiero que vaya trayendo a la persona que yo señalo esa señora desde la cruz aleluya gracias 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 no me mire a mí ponte como Dios para que el Señor le lleve a su vida gracias Espíritu Santo levanta tu mano aleluya Señor le dice ha habido tu guerra la que está peleando la que está peleando viene el día de gloria para tu vida y para tu paz la que está peleando lo que tú portas tú me entiendes aleluya pero lo que tú portas es demasiado grande por eso es la batalla por eso es la guerra acá la vaca voy a cambiar tu valor voy a cambiar todo dice el Espíritu Santo veo bendiciones internacionales aleluya en tu vida veo bendiciones ahí que se te salve acá la vaca ay gloria Dios como un profeta que soy veo el eco que viene para tu vida que viene para tu ministerio oh gloria Dios vas a crecer tan fuerte que vas a ser si ayuda para esta casa para el pastor se va todo lo que estaba reteniendo tu perdición se va toda esta del diablo ahora que conciertas toda hora que conciertas ahora gracias veo que Dios te entregue esos papeles te entregue esos papeles wow gracias gracias señor no no depende de hombre ni de nadie dice el señor tú depende de mí tú depende de mí oh gloria Dios así que recibe también veo milano de tu vida que viene en la tu vida recibe ahora en el nombre de Jesús ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios llena de tu fuego llena de tu pueblo nacido en el nombre de Jesús gracias 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 oh gloria lo voy a llenar de verdad de verdad cuesta un muero Sobre ti hay una gloria especial El Señor te estáis viviendo Porque a través de ti muchas personas Van a ser libres Y encima tu ministerio Más para la gloria de Dios Y encima tu ministerio Más para la gloria de Dios Yo te llamé a ser cabeza y amor Te llamé para cosas grandes Gloria a Dios El nivel O gloria a Dios Lo que Dios depositó en ti Bendito es el nombre del Señor Es para estar viagando Predicando la palabra Es para estar bendito en la radio Predicando la palabra Porque gloria de Dios Es que yo veo multitud Que te siguen Y el enemigo ha querido detener Este ministerio Pero tú Aleluya Vas a evolucionar Ahora Veo que se te activa el fuego Que se te activa la candela Bendito es el nombre del Señor Que Dios quita obstáculo Que Dios quita obstáculo Que Dios quita bendito Es el nombre del Señor Toda mierda Toda interferencia Toda limitación De la finanza O gloria es el nombre del Señor Saca tu pasaporte Si no lo tienes en la casa Sácalo Gloria a Dios Porque tengo gran asignación contigo Tengo una asignación fuerte contigo O gloria es el nombre del Señor Así que prepárate Si la persona que está aturando No se supe Aleluya O gloria a Dios Aleluya Dice el Señor Es a la paz Es a la paz O gloria Es el nombre del Señor Porque lo que estoy preparando Pero aquí es demasiado grande Recibe Dios mío A cada magra Al Dios O gloria O gloria a Dios O gloria a Dios Gracias Señor Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios Aleluya 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 O satara Aleluya 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 Yo quebrado un espíritu de chisme Espíritu de crítica En el nombre poderoso de Jesús Quebrado un tú adoro En el nombre poderoso de Cristo Que a veces quieren afastar a los ministros Que a veces quieren afastar a los ministros Un ministerio Y a veces quieren afastar a los ministros Yo declaro que cada ministerio Habrá cubierto con la salve de Cristo Que ningún ministerio Aleluya Va a caer de esta casa Que ningún ministerio Aleluya El diablo Los va a matar Que aquí van a evolucionar En el nombre poderoso de Jesús eres una intercesora hay una débora dentro de ti el señor te quiere en los hogares el señor te quiere en los hogares el señor te quiere en los hogares recibe más en el nombre de jesús yo me voy a encargar de lo tuyo dice el espíritu santo yo te lo entrego yo te lo entrego dice el señor por lo que él acaba va a saltar acá veo sanidad se va todo dolor de su cobertura de su rodita se va ahora bendito Dios con tu espíritu se enfermerá ahora en el nombre poderoso de Cristo en el nombre poderoso de Cristo en el nombre poderoso de Cristo aquí la teniente o gloria a Dios gracias señor Gracias por la morenita Que salta bien la telequina también Oh gloria a Dios, también, también, también Gracias Pablo Oh gloria a la tierra Aleluya Oh 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 Espíritu Santo Aleluya Aleluya Había bendiciones retenidas que las estoy soltando Yo veo cajas de bendiciones que están llegando a mi casa Que estoy tocando personas que te deben Te deben en el mundo espiritual Que te prometieron y todavía no hay que uno El dorado Tú tienes el don de servir Y aparte de interceder Tienes el don de servir Hay mucha gente que depende Aleluya de lo que yo te voy a entregar De lo que te voy a entregar Dice el Señor Prepárate, prepárate Aleluya Si yo también de dos mil veces Prepárate que a la dos mil veces Viene una gloria a tu casa Viene una gloria poderosa Ay, ay Le록 mi amor No te voy a No te voy a dejar Ni me voy a desagatar No, papá No voy a dejar dormir hasta que no te mentiras, no voy a dejar dormir, porque sobre ti hay una situación de dar, de bendecir, sobre ti hay una situación y que nadie detenga. No voy a dejar dormir hasta que no te mentiras, no voy a dejar dormir hasta que no te mentiras, no voy a dejar dormir hasta que no te mentiras. Somos tú y yo, te dice el Espíritu Santo, sigue orando, sigue levantándote más de madrugada, aleluya, Dios me quiere intercediendo de madrugada, le queda de estar orando y dice el Señor me voy a dar otro, me voy a bendecir otra vacancia. Esta persona que quiere limitar tu vida, que quiere limitar tu misterio, Dios va a quitar toda obra de la ciliebla, oh. Bendigo tu vida, bendigo mi casa La bendigo ahora Los ángeles guerreros que activan a tu favor ahora En nombre de Dios Con gloria Dios Yo hice el Señor porque no me siguen más que a otros Con gloria Dios Tranquila, bendigo Dios Madre Dios, tranquila Porque los demonios me ojo no pueden cajar Tú lo puedes atacar Tú tienes, bendigo Dios Aleluya, una posición fuerte en el sentido espiritual Aleluya, así que préndete, préndete más Préndete más Dios no te quiere, aleluya, bendigo Dios No quieres que el diablo te apague el fuego Te quiere, bendiga, te quiere, llena de la gloria de Dios Porque tú eres peligrosa, aleluya Tú eres peligrosa y tú eres espiritual Si tú no sabías eso No le vas a girar más una lágrima de Dios Señor, que más bendito Dios Aleluya, cambia tu vocabulario Vas a llenarte de la gloria de Dios Porque Dios te va a meter muy fuerte en el pago de tu vida Te traes el ministerio activo más para la gloria de Dios En el nombre poderoso de tu vida Gracias Señor, gracias Señor El Dios sanador, aleluya, va a tocar tu mano Va a tocar tu mano, bendito Dios Declaramos una salida especial en tu vida Declaramos, aleluya, que Dios antiva Oh gloria a Dios, una salida Se va, bendito Dios, aleluya Todo lo que está impidiendo, aleluya Que la gloria de Dios visite tu vida Toda molestia en el estómago se va ahora en el nombre de Jesús Toda presión ahora, bendito sea el nombre de Dios Toda adición a pastillas ahora se rompe En el nombre poderoso de Cristo Declaro que Dios obra en tu vida Declaro, bendito sea el nombre del Señor Que Dios obra en tu mente, aleluya Todo dolor de cabeza se va Todo espíritu que estás pidiendo, aleluya Se tu evoluciona ahora Se va todo el pedimento Jujeres, bendito Dios, aleluya Que no parías, vamos a parir Aleluya, mujeres bendito Dios Que no podían caminar, ¿cierto? Aleluya, kilómetros vamos a caminar Personas que tenían problemas, aleluya En los riñones, declaro sanidad En el nombre poderoso de Cristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh, gloria a Dios, aleluya Tú estás preparado para la calle Para la calle, para la calle Bendito Dios, tiran banderas para la calle Oh, gloria a Dios Aleluya, eres evangelistas para la calle Bendito Dios, no busques púrbito, te dice Dios No busques púrbito Esa es la calle que está a tu gloria Esa es la calle como un megáforo Un jugador, un hermanito Y empieza a hacerle lío en las esquinas Empieza a hacerle lío Veo que se abren vueltas a tu favor Veo que se abren vueltas a tu favor También tienes donde servirán Hasta la masaca Están luchando, no, yo Por todas tus bendiciones Hasta aquí una circunstancia Señor, acabó Acabó y se activa la gloria de Dios Se activa la gloria de Dios Todo espíritu de rechazo Todo el que te rechazó Todo el que no entendió Aleluya, lo que no importa Ese Señor va a tener que ver la gloria de Dios Va a tener que verla Hoy hay ella que recibe la activación de Dios Hoy recibe una doble porción de mi espíritu Hoy recibe sanidad Hoy recibe milagro Hoy recibe revelación de la palabra Hoy se activa tu ministerio Dios mío Hasta la vaca Ahí está el fuego 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 Hasta la masaya Ahí está el fuego Ahí está el fuego Hasta la masaya El Espíritu Santo Ahí está el fuego Yo lo que le digo Te quito a Dios Del pasado Mi gente te rechazó Aleluya Si es el Señor Ahora me voy a lucir contigo Todo lo que le enemigo Te quitó Y yo lo permití El Señor te va a devorver Lo que le digo Gloria a Dios Dios va a hacer una restauración tremenda En tu vida Tú no te imaginas Lo que Dios va a hacer Solamente dice Señor Trabájame y olvídate de todo Que la gente debe empezar a llamar A buscar a Dios Trabájate que yo me encargo de todo Gloria a Dios Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Padre Padre Mírate el ministerio Aleluya Oh gloria Gracias Señor Activa tu gloria Y tu fuego Cállate el Espíritu Santo Aleluya Viene cambio para tu casa Viene cambio para tu casa Viene cambio para tu casa Y vean que Dios está cambiando Todo, 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 todo El Señor no va a cambiar Aunque te han criticado Y vean que te han pasar un cabo Aleluya Y tu bajos Y con el de tu mujer Que le abre a esa persona Tu manito de Pero no me encuentras diciendo tu mamita, tu crees que yo te he visto, no te hablan las personas. Pero te voy a apreciar, que a veces te sientes dolido y te calla eso. Aquí hay personas que quieren que abrazar a esta mujer que le han hablado más, ¿sabes? Que no han entendido que ella es una mayor tomo de la casa. Ella es una mayor tomo de la ministradora de esta casa. Y a veces dice, bendito Dios, ¿por qué? Que ella quiere hacer canso. Así es tu mamita, esa es tu asignación. Es claro, bendito Dios, aleluya, que mi hermoso, que te abraza a esta mujer. Y adora a mi, aleluya. Aquí está, el acabado, Dios mío. Somos, gracias, Señor, adora a Él. Porque hoy ya de mi presencia, me dice Señor. ¿Por qué? Aleluya, si yo tengo demasiadas cosas para ti. Somos, gracias, no ves. Eres mi adoradora. Yo te quiero adorando, yo te quiero adorando. Yo te quiero bendecir, déjame, dice Señor. Déjame bendecir. Yo te quiero adorando. Ahora, Señor, te asumiría a tu ahora, Dios mío, por ella, con tu hogar, bendito de por su relación, Padre amado, en mí y tu santo. Dios también salida sobre ti, la bendición sombra. Dios te dio a hacer un pilafo sobre ti, la tarada de tu voz. Recibe tu pilafo, ahora, en el nombre de tu corazón. Te rompes toda la cabeza, en el nombre de tu corazón. Dios te hagas la cabeza, porque no lo haces, te vas a fluir de boca, bendito de por su relación, Padre amado, en mí y tu santo. Dios te quiegas la cabeza, cuando ves tu corazón. No dejaron que la palabra de Dios se va a perseguir No dejaron que la palabra de Dios se va a perseguir Siempre está sola Siempre está sola Hay mía que tú decías yo nunca lo vaya Hay mía que tú decías yo nunca lo voy a pedir No era por mí, pero el Señor es por mí Este Señor todavía no estaba conmigo Suelta el miedo, suelta Suelta el miedo, suelta ese miedo Suelta lo que Dios quiere es trabajar en tu vida Si yo quiero jurar de una manera El Señor te está diciendo déjame entrar Porque eres tú misma que te lo querían Deja que la gloria sobre la voz Si tienes que soltar la cama, suelta Por parte del estado Siempre está sola Porque yo declaro que deseo Tú no vas a estar sola Tú no vas a estar la misma Yo intentoenderé Sí, hasta Karen Tú no vas a estar ya Te has clamado Siempre estás Siempre estás sola Mañana juegas все de ahí Siempre está sola Te sacasά Yo quiero sonar esto Altr kaç Yo quiero sonar esto No voy a ver ya Yo no voy a ver ya Siempre estás sola Hay una guerrera aquí metida para bajar Hay una guerrera aquí metida Para que te activen Te va a ponerse Te va a ponerse Te vamos a dejar de tu vida Te vamos a dejar de tu vida Te vas aolar Te vamos paseando Te vas a querer Te vamos paseando en la sala de tu casa Hay habla el enemigo que quería tener el rance como de aquí para allá y de allá para acá estabilidad dice el Señor Dios le va a dar estabilidad estabilidad viene para tu vida bendito sea el nombre del Señor yo veo bendito sea el nombre del Señor que el mundo espiritual te debe una casa tener esa casa bendito sea el nombre del Señor el Señor dice que en este año tú la vas a decir pero viene una estabilidad que te vas a meter en oración, en ayuno, en búsqueda aguerrías por las peticiones y las necesidades del otro y ahí te voy a entregar lo que te pertenece como lo digas y si así me saca el río se activa hoy el nombre poderoso de Dios declaro que la gloria de Dios te va a llenar más fuerte mira se besa por esa mujer o me ahogo aleluya esa mujer bendito Dios es de aquí esa mujer no es de aquí de República Dominicana es Dominicana pero no es de República Dominicana aquí yo no puedo de la gloria de la gloria de Dios y el pastor lo diga que el vito a este cuerpo y Dios así eres bendito Dios esta mujer a sufrir aleluya Dios va a bendito Dios te va a bendecir este es tu año este es tu año este es tu año si te recibe prepara tu cadanza y no coja gracias aleluya 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 yo no sé si ella es cosa del padre así eres a veces tú no quieres hablar y tú quieres ver las cosas y te quedas callado no, pero el culanito no lo puede decir entonces tienes que decirla por encima del diablo y por encima del diablo porque usted tiene una asignación de parte de Dios aquí en esta casa gracias que Dios hace bendito Dios padre se va todo temor todo miedo aleluya toda tristeza que a veces quiere robar el gozo se va a deslumir en el nombre de Dios yo declaro que este ministerio pastor lo activa para tu gloria que activa hasta guerrera aleluya estemos de interceder por donde va señor te vengo intercediendo por la necesidad se va toda escasez se va todo lo que estaba impidiendo que la gloria de Dios se meta a tu casa se meta al ministerio de ustedes en el nombre de Dios hoy desde hoy pastor desde hoy se activa la gloria de Dios sobre su ministerio sobre su casa personas bendito Dios que le deben aleluya en el mundo espiritual el señor no lo va a dejar dormir veo bendiciones que vienen a su casa gracias a veces ya se sienten tan cargadas esto no es fácil esto no es fácil otros disfrutando en una sala disfrutando en un campo y ellos no pueden se creen que se pasó mi padre gracias señor señor aleluya dice en los poquitos que ustedes vieron en los muchos Dios te va a poner en los muchos Dios te va a poner en los muchos prepara prepara porque Dios va a bendecir tu canasta va a bendecir aleluya tu familia va a bendecir sus ministerios lo va a bendecir y si Dios dijo que lo va a bendecir lo va a bendecir te va a dar tanto que tú vas a llevar te vas a llevar gracias señor declaro también sobre tu vida declaro esa salud Dios que viene sobre ella ahora ahí está Dios ahí está Dios aleluya todo impedimento todo lo que nos permite que la gloria de Dios se activa se activa ahora en tu cuerpo en el nombre de Jesús ahí está Dios ahí está Dios en el nombre en el nombre de Jesús obrando ahora en el nombre poderoso de Cristo gracias para gloria más más aleluya siempre está siempre está siempre está siempre está siempre está amén hacer una oración gloria aunque yo no te impongo a la mano la mujer está ahí bendito Dios está ahí por favor bendito Dios bien conéctate bendito Dios a la señora también de la bruja amarilla está ahí a ti la del puloche de Guay la del puloche de Guay te veo trabajando con la gente con los hijos algo poderoso si a ti un militario es horrible veo que los políticos se te van a acercar aleluya aleluya y olvídate de todo dice el Señor olvídate de todo que yo te voy a abrir las puertas gloria cuando eres mi Dios gracias 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 la del pavocito aquí de Colores te quiero adorando como nunca quiero que aleluya me escriba la manza te dice quiero que me adores aleluya que me adores que me adores que me adores aleluya sobre ti aleluya bendito Dios hay un ministerio de adoración aleluya de rompimiento adorame dice el Señor adorame con gloria gracias 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 la de la blusa rosada aquí en el color rijo bendito Dios va a falta el color rijo sigue orando sigue bendito Dios que es reguero bendito Dios el nombre es el Señor el enemigo que dijo apagarte dice el Señor no te dejes apagar y levántate de madrugada dice el Espíritu Santo levántate de ceguera sale el hilo al diablo levántate es que muchas veces la madre que le hemos pedía el problema que nosotros tenemos y el Señor te está diciendo encárgate de lo de afuera pude el reino que yo me voy a encargar y te voy a dar la añadidura levántate ahora que este mundo necesita mucho oración nuestra familia bendito Dios necesita ahora que te levante o te revanza tú no necesitas compañía de lo que apoya con tu celulada que te levante a las 3 de la mañana a las 5 de la mañana porque el pie de guerra porque el Señor te trajo esa palabra es fuerza que yo no bendito a gente que yo bendito a gente yo bendito a quien se fuerza yo declaro que esta iglesia no va a ser igual que Dios se va a meter aleluya poderosamente en esta casa que Dios va a transformar tus hogares en el nombre poderoso de Jesús Padre Celestial levanta tu mano en esta mano oh Señor Padre mira a tus hijos Padre mira a sus necesidades tú eres Jehová tú eres Jehová nuestro sanador tú eres aleluya nuestra fortaleza tú eres aleluya Jehová de los ejércitos toca toca y toca y toca y Espíritu Santo los sangres militares ahora tocando tocando tu necesidad tocando ahora tocando tu vida aleluya recibe el toque de Dios aleluya esto es para el rey esto es para la gente que le crea a Dios esto es para la gente que le crea a Dios esto es para la gente que le crea a Dios recibe ese toque del Espíritu Santo recibe en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor hayan en el nombre de los ángeles moviéndose ahora a tu favor pero los ángeles moviéndose a tu favor aleluya están entrando a tu casa aleluya te van a indicar aleluya todo lo que va a atacar todo lo que va a ordenar oh gloria viene un acelero para tu vida viene un acelero para tu ministerio viene un acelero de parte de Dios aleluya viene un acelero para esta casa aleluya gloria a Dios bendigo al pastor bendigo bendigo bendito es el nombre del Señor nuestra hermana los ángeles bendigo aleluya esta casa bendigo a los niños a las damas a los caballeros a los ancianos bendito es el nombre del Señor a los jóvenes de esta casa aleluya que evolucionan que crecen ahora han cumplir bendigo al pastor y bendigo a los niños al hombre poderoso de los niños gracias al Espíritu a ti que don toda el nombre toda, toda la barra del nombre poderoso de los niños amén ¡Suscríbete al canal!